La Rubia Candelaria Uy, 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 la Rubia Candelaria no me deja respirar Candela no es bonita pero sabe mirar, ella no es muy hermosa pero sabe enamorar Tiene una cosa rara que no puedo explicar, Candela no es bonita pero sabe enamorar Uy, 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 Candela no es bonita pero sabe enamorar Me aprisiona con sus ojos, me encapricha con su boca, me suyuga con su cuerpo y me obsesiona con su amor Candela no es bonita, no, 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 señor, esa mona no es bonita, no, 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 señor Candela no es bonita pero sabe mirar, ella no es muy hermosa pero sabe enamorar Tiene una cosa rara que no puedo explicar, Candela no es bonita pero sabe enamorar Uy, 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 a pesar de no ser linda se parece una flor Me aprisiona con sus ojos, me encapricha con su boca, me suyuga con su cuerpo y me obsesiona con su amor Candela no es bonita pero sabe mirar, ella no es muy hermosa pero sabe enamorar Tiene una cosa rara que no puedo explicar, Candela no es bonita pero sabe enamorar Uy, 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 uy